¿Qué pasa banda? Sean bienvenidos una vez más al canal En esta ocasión les voy a enseñar a hacer lo que es el molino O como yo lo llamo, el transfer Si les interesa que sea en este video, ¡empecemos! Listo gente, para comenzar sería bueno que nos consiguieramos una barrita Así más o menos, que podamos tocar el piso Para ir perdiendo lo que es el miedo Entonces, el primer requisito que yo recomiendo Es tener lo que es como una falsa plancha Que sería algo así Nos ponemos en posición supino Y ponemos los codos Acá Para el segundo paso, lo que recomiendo hacer Es hacer la misma plancha Pero esta vez nos vamos a tirar hacia adelante Algo así La idea es que cuando nos lancemos hacia adelante Vamos a apretar lo que es la barra Para no darnos muy duro Otra vez Aquí Ya una vez tengamos lo que son esos dos pasos Vamos a pasar a barra grande Listo gente, para la tercera progresión Vamos a pasar a lo que es ya la barra alta Vamos a realizar lo mismo Pero esta vez vamos a relajar lo que es los brazos Teniendo siempre en cuenta Que al momento de lanzarnos Nunca vamos a dejar de hacer fuerza en el muñeco Y siempre atender lo que es la rotación Entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos en barra baja Pero esta vez En vez de tirarnos hacia adelante Y como haciendo lo que es la fuerza Vamos a intentar estirar totalmente los brazos Algo así Subimos a barra Nos colocamos en plancha Y nos lanzamos Dando los brazos totalmente estirados Para cuando lo lancemos Ya sin hacer lo que es la plancha Pues podamos dar ese impulso que necesitamos Para pasar por encima de la barra Entonces, una vez más Colocamos dentro y arriba Para el siguiente paso Vamos ya a dejar lo que es la plancha a un lado Vamos a intentar lanzarlo ya Sin realizar lo que es la plancha Ya que Con la plancha es como Por decirlo así Una progresión Para irle perdiendo el miedo vital Pero lo ideal sería Realizarlo sin hacer la plancha Entonces, ¿cómo hacemos eso? Cuando estemos en la barra Lo que vamos a hacer Es que vamos a mirar hacia el frente Nos lanzamos dura hacia el frente Ya sea con las piernas O con el abdomen Algo así Recuerden también Hintarse muy bien De magnesio Ya que en muchas ocasiones La barra suele deslizar Entonces, se acuerden Siempre tener un poco de magnesio Para que evitemos ¿Cómo se dice? Deslizamientos Para que evitemos accidentes Eh, bueno Y lo ideal sería No hacer la plancha Sino mirar hacia el frente Y lanzarnos Con eso Entonces Una vez estemos aquí Lanzamos Ya cuando lo tengamos muy fluyo Lo podemos hacer desde Mas el Apo Olimpico Simplemente mirando hacia arriba Y lanzándonos de una El truco de este truco Es no pensar tanto Simplemente lanzarnos Y ya está ¡Mira! Algo importante a mencionar Es que cuando nos lancemos No necesariamente Tenemos que mirar Lo que es el frente Para poder lanzarnos Lo más importante En realidad Es suscribirse a este canal ¿Me entiendan? Lo más importante Es Tener lo que es Como Grabado el movimiento De la cadera Al momento de lanzarnos Y acuerden Tener un poco Lo que es los brazos Desbloqueados Al momento de lanzarnos También El impulso Acuerden que no es Apretar la barra Sino simplemente Tener la barra aquí Y rotar Nunca soltar Ya que si abrimos Pues nos vamos a Cuando estemos dando El impulso Hacia Para volver a la barra Nos vamos a soltar Y nos vamos a caer Por lo tanto Siempre tener las manos Cerradas Aquí Pero El brazo Totalmente Por decirlo así Dormido Listo Esto sirvió El día de hoy Espero que les haya gustado El próximo video Que empiezo a subir Es sobre Lysan Que por aquí Se los dejaré Para que lo vean Es un truco Que a mí me gusta mucho Y creo que también Lo dominó bien Entonces denmelo saber aquí En los comentarios Si lo quieren Muchas gracias por todo el apoyo No olviden suscribirse Dejar su like Y compartir ese video Nos vemos en el próximo Prueba 1 A ver Yo me lanzé muy duro ahí Bien Listo Vamos a grabar Los últimos dos Chau Chau